Este capítulo ha tardado de más en subirse porque he pasado unos días enfermo. Me puse la segunda dosis y me sentó fatal. Por eso ha tardado más este vídeo en subirse. Amigos, la tengo calentita. La tengo recargada. La tengo que funciona. ¡A ver! Bienvenidos a la serie del jeque millonario PG. Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo. Y en el día de hoy, como digo, la tengo bien calentita, recargadita, porque se abre. ¡Ey! Alto ahí, jeque. Cálmate un momento porque quiero comunicaros algo muy gordo. Y el culpable es este de aquí. Lootboy. Porque ahora mismo en mi cuenta de Instagram, en esta foto que estáis viendo aquí, se está sorteando una PlayStation 5, 12.000 FIFA Points y una camiseta de Ansu Fati. En esta foto de aquí se están sorteando estas tres cosas. Para entrar en el sorteo, lo único que tienes que hacer es seguir la cuenta de Lootboy en Instagram, su usuario, que en la foto ya aparecerá. Y comentar en la foto vuestro nombre de usuario. Te tienes que registrar en Lootboy, que tienes el link en la descripción y crearte una cuenta. Habrán tres ganadores. Y en cinco días, yo por Instagram, daré los tres ganadores. Y te dirá, Robert, ¿qué es Lootboy? Lootboy es una aplicación, es una página totalmente gratuita, donde puedes abrir sobres y conseguir premios realmente increíbles y sin gastarte un céntimo. Yo te dejo el link en la descripción para que entres desde la web o puedes descargarte la aplicación en Android, en iOS, donde tú quieras puedes jugar a Lootboy totalmente gratis. Yo ahora mismo he farmeado diamantes y tengo bastantes Lootcoins, pero puedes conseguirlos totalmente gratis sin gastarte un euro. Te vas al apartado de diamantes y aquí tienes varias misiones para completar. Tú completas las misiones, también vas entrando cada día al Lootboy y te van dando Lootcoins. Haciendo misiones facilísimas, te dan diamantes. ¿Que te quieres leer un cómic? Léetelo porque te van a dar Lootcoins. Aquí tenemos maneras de cómo conseguir Lootcoins. Y, por ejemplo, si invitas a un amigo, te dan 500. Si lees un cómic, te dan 350 Lootcoins. Nos vamos a buscar lo que a nosotros nos interesa, cualquier plataforma, si juegas en PC, en Xbox, en Nintendo. También tenéis un montón de juegos, no solo de FIFA. Ojo, ojo, que tenemos por aquí nuestro pack, el pack ROVERPG. Ahora lo vamos a abrir y os voy a hablar de ello. Sino que también tenemos premios para Fortnite, para GTA, si eres más de GTA. Para todo tipo de videojuegos y de plataforma puedes conseguir premios. Y aquí tenemos sobres especiales de ROVERPG. Voy a entrar al de Play y tú dirás, Robert, en estos sobres que puedes conseguir. Mira, por ejemplo, aquí puedes conseguir una camiseta de Ansufati firmada de la selección. Esto es aparte independientemente de mi sorteo. Y en este sobre también puedes conseguir FIFA Points. 12.000 FIFA Points, 4.000, 2.200. Y no solo eso, sino que tú abres un sobre y hay premios seguros. Aquí hay un montón de juegos para PC que te pueden tocar. Vamos a ver, consíguelo yo. Vamos a abrir sobres. 3, 2, 1, mi primer sobre. ¿Qué nos da? Oh, bueno, tenemos 4 juegos y 750 Lootcoins. ¿Cómo consigues el juego? Pues muy fácil, vas al inventario. Aquí podemos ver el Worms Revolution. Y nos vamos para abajo y hacemos clic, pum, y código. Venga, para el que lo quiera, el más rápido. Ahí lo tiene. También nos dan sobres de bienvenida, nada más os registráis. Veréis que tendréis vuestro sobre de bienvenida. Vamos con el segundo sobre. ¡Vamos! 500 FIFA Points. ¡Vámonos! Ahí tenéis un código de 500 FIFA Points. Pues ya que sé, para echarte un footdraft y abrirte un sobre. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos con otro más. ¡Oh, el Football Manager para PC! Para vosotros, jugadores, ahí tenéis código. ¡2.200 FIFA Points! ¡Ahí lo tenéis! ¡Vámonos! El de Witcher. ¡Ah! Me había tocado y ni me he dado cuenta. Ahí tenéis el código para descargaroslo. Así que, amigos y amigas, os dejo Lootboy en la descripción totalmente gratis. Y poniéndolo en la foto de Instagram, tu cuenta de usuario, siguiendo a Lootboy en Instagram, entrarás en el sorteo, métete a Lootboy y podrán tocarte premios jugosos y suculentos. Así que nada, lo tienes todo en la descripción. Lootboy, gracias por crear ese pack especial de RobertPG. Me ha encantado. Y como también me encanta, la serie del jeque. Os dejo con él. Y ojo porque ahora, si te registras y canjeas mi código robert-10, obtendrás un pack gratis. ¡Nos vamos al candelario! Y ahora hay dos semanas, la cual tú dirías, bueno, Robert, no tienes ningún partido. ¿Te puedes rascar los cojones por debajo de la table? Pues no. Porque en dos semanas se abre el periodo de fichajes. Y encima, madre mía, el mes que se viene potente con el Real Madrid-Atlético, Sevilla y la Liga. Que, oye, podemos dar la sorpresa. Ya que imposible no está. A ver, el Barça está lejos a 7 puntos, pero queda la mitad de Liga por jugar. El objetivo número uno de esta temporada es quedar cuartos, entrar en Champions League. Pero, oye, si suena la flauta y lo que tiene que sonar son esos likes. Y también, me como el micro. Y también quiero ver cómo vais a aprender de economía en el día de hoy. De una clase magistral del jeque. Porque sí, tengo la pistola recargada, a puntito de disparar. Pero, y ahora mismo, en el banco, no tienes ni un mísero millón. ¿Qué mierda de jeque eres tú? Cálmate, que te veo muy acelerado. Este es mi once inicial, que no me lo ha acelerado por ninguna de ningún lado. No sé lo que digo. Es a este tipo de aquí. A Gonzalo Guedes. Que cuando llegamos tenía 81 de media. Ha subido 4 puntos. Yo no sé de qué. Porque en 15 partidos nos ha marcado 3 goles y 3 asistencias. Como por ejemplo, Jeremy Pino en 9 partidos. Que más de la mitad ha jugado 15 minutos, que sale de revulsivo. Casi los mismos goles, 2 goles. Pero te voy a dar otro ejemplo más. A de Jemi. Lo mismo, siempre sale de revulsivo. Y lleva los mismos goles que Guedes cuando Guedes ha jugado 15 partidos. Y todos de titulares. Es una estafa este jugador. Así que aprovechando que ha subido de media espectacularmente. Lo voy a añadir a transferibles. Y con su venta, vamos a fichar a un pichichi. A un goleador nato que nos asegure goles. Que añadimos a transferibles a Guedes. Lo siento mucho. Pero oye, si no rinde, al carré. Y Timo Werner, que es nuestro delantero pichichi. Lo pasaríamos a la banda izquierda. Que puede jugar de extremo perfectamente. Una vez se haya vendido a Guedes. Y luego iremos a por ese delantero. Llegamos ya al... Bueno, bueno, bueno. A la apertura del mercado invernal. Más de 9 whatsapps. Tenemos qué ha pasado. ¿Será alguna oferta por Guedes o todavía no? A ver, informe del Pilián. ¿Esto qué es? Suzuki se va. El Tokushima recupera a Suzuki. A ver, ¿cómo...? Se quejan porque no ha jugado. ¿Cómo voy a poner a jugar a una moto? El Getafe también recupera duro. Es que el Leeds United Acosta... Vamos a ver, son jugadores con los cuales no contaba. Pero es que igualmente hay muchos jugadores que no juegan. Porque tampoco estamos jugando muchas competiciones. Solo estamos jugando la liga. Yo voy a dar minutos donde no los hay. Yo no puedo crear competiciones para que juegue todo el mundo. Y a Cabir, Rivero, Jaume Adumena. Que los vendimos antes de que se abriera el mercado. No veo ofertas por Guedes, ¿eh? Hoy quiero disparar. Hoy quiero utilizar la pistolita. Si no ha llegado la oferta es porque todavía no has dejado tu like. Deja tu like porque es que si no, no va a llegar la oferta, amigo. Bueno, tenemos partido contra el Español en casa. Voy a meter a Anthony. Vamos a darle confianza al chaval. Voy a meter al Derete. Que este jugador, por ejemplo, no quiero que me pase con los otros. Los han recuperado. Al Derete también está aquí cedido con nosotros. No quiero que pase con él porque a este sí que lo quiero utilizar. Ya que me gusta. Es un partido donde McKinney podría tener minutos. Y Guedes, a pesar de ponerlo en la lista de transferibles, va a jugar. ¿Te imaginas que a partir de ahora Guedes empieza a marcar en todos los partidos? Hay loquito de transferibles y al final nos fichamos una verga. ¡Ojo, 3-0! Anthony ha marcado, que por eso le metió para que cogiera confianza. Pero ha abierto la lata a Guedes en el 34. Verás tú que me va a callar la boquita. A ver, quiero ver el valor de mercado real de Guedes. 64 millones de valor. Ahí lo vemos en la derecha. 90 le podemos sacar, ¿eh? Oferta del Barça por Paulista. Es un jugador que ya tiene 31 años. Y le podemos sacar dinero al Barça, ¿eh? Al tener ya 31 años, más de 82 de media ya no va a subir. ¿Qué es? Koeman adelgazado. 36 y medio. ¿Creéis que va a colar? Fuera Bartomeu colaba. Este es Ronald Koeman en principio, pero vamos. Se parece a Ronald Koeman lo que yo a Britney Spears. Dice que sube a 28. No es mala, ¿eh? Que es un jugador ya. Ya es un jugador veterano. Es verdad que es un jugador que me da un buen rendimiento. Entonces, por menos de 32, no lo voy a vender. Ha subido a 30.900. ¿Vienen? ¿Quieren a Paulista? Sí o sí, esta gente. Como veo que estás dispuesto a subir, yo te voy a bajar a 32. Veo una venta espectacular. ¡Cómo cautivar las negociaciones a la peña! Vaya venta, ¿eh? 32 millones. Paulista no lo veo nada más. Es que es verdad que es un central de rendimiento inmediato. Pero con esos 30 kilos podemos echar un central de la misma media y con menos años. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Oferta de qué? ¿Oferta de Canadá? Paulista ha vendido, ¿eh? ¡Oficial! Pero, 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 espérate. Pero esto me ha dejado tonto, ¿eh? ¿Oferta de Canadá? A ver, en Canadá está Davis, está el J. David, el delantero que es muy bueno, pero no, no me encaja Canadá. Verás tú que si les ganamos al... Uy, el Barça ya ha salido a 10 puntos, ¿eh? Se está escapando. En lo normal es el Barça. El Barça anterior terminó en un ajustado 1 a 0 a favor del Real Madrid. ¿Crees que ganará el Madrid otra vez? Ahora somos más fuertes. Ahora somos un equipo ganador. Un equipo que aspira a dar la sorpresa en esta liga. Así que el Madrid lo va a tener difícil. ¡Uf! Suerte que lo he visto, ¿eh? Pone nieve y la camiseta del Madrid es blanca. Si va a haber nieve no puede ser blanca, por favor. El balón blanco no, amigo, ¿eh? Prefiero jugar con una naranja que con un balón blanco. Mira, voy a poner este, que se va a ver perfecto. ¡Se viene el show en el Santiago Bernabéu! ¡Hay nieve en la casa blanca! Cuidado que no es nieve para hacer cosas raras con la nariz. No, es nieve con la que puedes hacer muñequitos, puedes esquiar, estar con el snow. Pero con la nariz no se hacen cosas con... Mira, 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 las cámaras se enfocan a Guedes, ¿eh? ¡Uf! Murmuros. De que puede ser el último partido de Guedes. ¡Madre mía! Suerte que he cambiado la equipación y el balón, ¿eh? Llegamos a jugar esto con el Madrid de blanco y el balón de blanco y es un boicot espectacular. Partido jugado 19 y goles marcados 47. ¿Habéis visto esa estadística? Y eso, ¿qué es? Subimos con velocidades... Van lentos, ¿eh? Con la nieve se nota que les cuesta más. Bueno, a Bits no le cuesta. A Bits no le cuesta. ¡Puede chutar, Bits! ¡Ay! ¡Se la bloca! Tomaría el más peligroso. ¡Bien Martínez! Contundente con el cuerpo. Carlos Soler. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase por el medio! ¡Vamos, Werner! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El ritmo de timo! ¡Ay, Courtois! ¡Courtois! ¡Va, va, 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 va! Muy hueco. Hay que chutar, ¿eh? Hay que chutar. ¡Ojo, ojo! ¡Vaya rebote! ¡Hay que volver a chutar! ¡Joder, Courtois, macho! ¡Joder, Courtois, hijo! ¡Se acaba la primera bala! El Madrid de Ancelotti no ha hecho nada. El único que ha hecho algo es ese señor, Courtois. Estamos perfectos. No voy a hacer cambios. Nos estamos esnifando aquí al Real Madrid en HD4K. Solo falta el gol. Espectacular. Seguí un show, pero no. No ha entrado. ¡Ay, qué cortada! ¡Ay, Courtois, que te la comiste! Vamos, Anthony. Marc Anthony. ¡Penal! 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 ¡Picinitas! ¡Picinitas, Anthony! ¡A domicilio! Ha sido espectacular la piscina. No era penal ni era una mierda. Joe Gómez, que no se ha enterado ni de él ahora. Adiós, Courtois. Pues se va a comer un gol de Timo Werner. Y voy a hacerla por toda la escuadra. Te vas a cagar en las bragas, Courtois. ¡Venga! ¡Venga, claro! ¡Venga, claro! ¡Venga, Courtois! Yo también tengo portero. ¡Portero, sal! ¡Sala, por ese bal... ¡Uy, gallo, que lo ha salvado! ¡Uy, ahora el Dibu! Bueno, pues se efectúan los cambios. Sale el americano McKinney. Sale Álvarez también. Jay Álvarez. No, 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 no. ¡Bien, Martín! No, no, Robert, no. Esa fue una cagada de rem... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya cagada en la salida de balón! El Madrid lo que tiene. Si la cagas, te la mete. Gol del Burger King. Gol de Eden Hazard. El minuto 70. Un gol que duele. Se van a meter atrás con el autobús. Con el Sarfa. Con el Sarfa se van a meter atrás. Mira, Anthony. Bueno, es hueco, ¿eh? Es hueco. Hay que colgarla. Alguien que meta el pie. ¡Estimo, estimo, 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 estimo! ¡Estimo, estimo, estimo, el que mete el pie! Vamos a por el balón. No, aún empatamos rápido. Al final vamos a por la victoria aquí en el barco. Let's go, bitches. Vámonos, McKinney, el amigo de los guiris. Qué bueno, ¿para qué eres? La puedo colgar, ¿eh? Y la cuelgo. ¡Ay! Courtois me está... Oye, no me folle. El folle. Pité a los... Algo a las mamis. Ay, es que Robert dices muchas palabrotas. Esta es la última. Creo que me da tiempo. Sube el americano. Sube el Brouston. Sube Werner. Desmárcate, que te filtre un pass. Que te filtre un pass, pichichi. Puedo chutar, ¿eh? ¡Quita, coño! Bueno, no, no. No puedo chutar porque está Courtois. Se va a acabar el partido. Un 1-1 no es malo, ¿eh? A ver, nuestro objetivo es quedar cuartos y un empate. En el Bernabéu contra el Madrid. Yo estoy contento. Encima, cuando el héroe ha sido Courtois. Porque mira las estadísticas. Merecíamos ganar de principio. Satisfecho. Ahora mismo estamos a 4 puntos del Madrid. Estamos a 3 del Atlético por delante. Oye, oye, nos estamos metiendo en la pomada que esto nadie lo esperaba. Y lo que estamos esperando aquí y no llega es la fucking oferta por Guedes. Vamos a entrenar un poquito, pero a ver si llega la ofertita. El próximo partido creo que es difícil, ¿eh? Madre mía, el Sevilla. Bueno, todavía quedan días. Quiero ya fichar. Que no, no. El jeque necesita su droga. La droga del jeque son los traspasos. ¡Ah! El Frankfurt. ¡Ay! Que me ha hecho el clickbait. Me ofrece... Pues lo voy a vender. Es que tengo un overbooking. Voy a vender a Pablo. Aceptar 2 millones y medio. No me va a sacar de la ruina. No me va a dar para fichar ese pichichi goleador que quiero. Pero bueno, es una venta más y liberamos una ficha que tenemos un montón de jugadores. Llega el Sevilla. Rival directo por esa cuarta plaza que deseamos. Como hoy hay mucho partido, Tocho. El próximo también lo quiero jugar. Es contra Atlético. Entonces, este lo voy a simular. Si la cosa sale mal, nos metemos para adentro. Jugamos en casa. El Sevilla es un gran club, pero nosotros somos mejores. Ah, bueno. Ah, bueno, Suso para Navas. ¡Ay, Navas! ¡Que centra! ¡Va, Horner! Me está preocupando, ¿eh? Me está preocupando. Ahí está. Gol de Suso. Hay que meterse. Gol de Suso. Minuto 17. El balón naranja que ese que luego lo quito. Que se ha dejado el de la nieve. Venga, va. Hay que espabilar. Este Spirits. Perdiendo un balón. Bueno, 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 Soler. ¡Qué bueno! ¡Qué perfecto, Timo Werner! Rapidito, sensual para adentro. Ah, que el Sevilla es mucho Sevilla. Tiene a Insigne y tiene un peligro espectacular por esa banda izquierda con el Papu. ¡Eh! Eso no es tardí. Eso no es... ¡Buena, bien, digo! Vaya, falta se ha comido. Cuidado, es lo que digo. El Sevilla tiene cosas muy gordas y peligrosas. Vamos con la segunda parte, uno a uno en el partido. ¿De dónde va aquí, Jesucristo? Vámonos. ¡Joder! Si es lo que os digo. Suso. ¡Wala! ¡Wala! ¿Qué ha hecho Suso, chaval? ¡Vaya paz! Y le ha metido a Inicilio. Digo, va a chutar Suso. Pues no, le ha metido un pas ahí con el exterior. Y me he cagado encima. Uno a dos perdiendo. Es que me la van a meter. No, si te llevas el... No. Vale, bien. Alderete. Bien sacada. ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Sube Anthony. Sube Anthony. ¡Qué buena! Vamos, corre. Acuates. Esa es. Ahí hay que... Ahí hay que pinchar. ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! Bueno, Verne... ¡No! Era para atrás. Entraba Guedes solo. Vamos. Puede ser la última, ¿eh? Corner. La última. Que suba el portero. Ahí está. Ahí está el Diu. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está contándole al men? Por ahí... Por ahí va a entrar el gol. Vale, sí, sí. Me gusta. Es bueno. Es bueno de Jemi. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos. Espectacular. Se vuelve loca Mestalla. ¡Vámonos! ¡Uh! En el último minuto salvamos un empate. Una derrota. Era... Era terrible. Buen centro. El Dibu que ha subido para desprestar. Tremendo carima de Jemi. Próximo partido titular. Te lo has ganado. Te lo has ganado con ese gol en el último segundo porque ya va a pitar el árbitro. No va a dar tiempo para más. Satisfecho con el empate. Ah, Robert. Si hubiera jugado desde el minuto uno, seguro lo ganabas. Sí, bueno, claro. Puede ser. Pero es que puede ser. También es que ha llegado una oferta de Guedes. Ay, 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 ay. Dime que es de un club tocho. Para poderle sacar todo el dinero posible. A ver, ¿de quién es la oferta? El Villarreal. Me ofrecen a Dan Yuma. Un jugador que en la Villarreal está en su prime. Más 55 millones. No me interesa. Pero vamos a negociar. El Villarreal está cabreado porque le robamos a Jeremy Pino. Su promesa. Y viene un Ayemeri con ganas de quitarme algo tocho porque se ve que tiene dinero. No es un jeque, no es un Manchester United, no es un Liverpool. A veces ser que quiere soltar la pasta y dar un golpe de efecto en la comunidad valenciana con este fichaje de Guedes. Para empezar yo, lo siento, pero a Dan Yuma en el FIFA no me sirve. Quita 98 millones. A ver, en la Villarreal dudo que pague por alguien casi 100 kilos. Pero si viene, si viene es por algo. Así que si quiere estar aquí, es 98 millones. Se le pido 200 millones. ¿Pero cómo? ¿Ha pagado más de 34 millones de su valor real? Estamos locos de la cabeza. Estamos locos de la cabeza. ¿Venta a Villarreal? Bueno, 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 bueno. El Villarreal ha recargado la munición del jeque. Ha recargado la munición del jeque. Bueno, espérate. A lo mejor dice Guedes. No me apetece ir a Villarreal. No sé imitar el portugués. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa, bro? Pero tengo que soltarlo. Ya sabe que me da igual irme al banquillo aún ganando 5-0. Pero si en el último partido me hubiera dejado en el campo, estoy absolutamente seguro de qué manera de regalar dos puntos. Este tío es tonto. Menos humos. Florian Birch. Y vete a la floristería y te compras una rosa y se la regalas a la gorda de tu madre. Parece que tendréis que ir haciendo las maletas para Europa la próxima temporada si seguís jugando así. ¿Crees que el equipo se clasificará para Europa? Bueno, para Europa yo creo que sí. Hay que ver si para Europa League, Conference League o Champions League. Kadeyemi, el hombre, el héroe del anterior partido, va a ser titular. ¡Empieza el partido! Y cuidado con el Atleti. Que va con un equipo. ¿Qué voy a deciros yo? El Atlético de Madrid. La chetada monumental de la liga. Y encima han fichado a Merino, ¿sabes? El mejor jugador de la Real Sociedad, en mi opinión. Y a Giorginho. Uno de los candidatos al Balón de Oro. Por si le faltaban cositas. ¡Venga Depol! ¡Venga Depol! ¡En Maradona! ¡Vaya golazo con la zurda por la escuadra! Yo esperaba un Atleti arrasante. Pero ya en el minuto 4, me meten en el primer gol. Me tocan un poco las pelotillas, ¿eh? A lo mejor no ha sido buena idea meter a Guedes de titular. Sabiendo la plantilla que se va a ir, ¿eh? A lo mejor no están, no están, no están cómodos con un jugador que se va a ir. ¡Ojo, Guedes! ¡Uy, Guedes! ¡Uy, Guedes! ¡Bien, Correia, atento! Este es Guedes para Renato. La va a subir para Werner. ¡Mira a De Gemi, mira a De Gemi! ¡Bueno, buen pase, eh, Werner! ¡A De Gemi solo! ¡A De Gemi solo! ¡Atrás para ver! ¡Bueno, Werner! ¡Bueno, Werner! ¡Qué golazo, bro! Que Werner está imparable, ¿eh? Que mi idea era, al vender a Guedes, mandar a Timo Werner a la banda izquierda, como he dicho al inicio, y fichar a un goleado a Renato. Pero es que está en modo, Dios, Timo Werner, mira ese gol. Bueno, 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 la chilena que le ha metido ahí. Bien, tiernesito. ¡Uy, Werner! ¡Míralo! ¡Uy, mi alarguero! Está al caer el segundo del Valencia. La afición lo sabe. ¡Mira qué chulo, qué efecto! Bueno, 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 a De Gemi, Renato. Carlos, me dejan mucho tiro, o sea, mucho espacio para chutar. ¡Y te puedes comer un golazo! ¡Y te puedes comer un golazo de Soler, chaval! Desde Pakistán, con cariño, con amor, Carlos Soler. Otra vez, otro gol en 3D. Estamos marcando golazos. Viene la cámara 3D para enfocar a todos los golazos que estamos metiendo en el día de hoy. Venga, para afuera. ¡Madre mía, eh! Bueno, 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 bueno. Esta jugada la practicamos el jueves anterior a las 5 y media de la tarde. Porque va a salir, porque es Anthony contra O'Black. ¡Joder! Esa Anthony, ahí no tenías que haberla fallado porque ese 3 a 1 me daba una relajación. Me calmaba de una manera. Las tetitas que flipas. Ojo que me pueden empatar antes de que acabe la primera parte. Hay que darle. ¡Uy, me la comí, me la comí! El charrúa me la va a ver. ¡Wow! Anthony, mira, aprende de Luisito. Vaya culazo. Me voy por acá. La de Yemi. Buena. Bien. ¡No, Werner! Había peleado ese balón. No, visto ahí de cabeza. Y luego... ¡Eh! Parecía que iba adentro. Parecía que iba adentro. Pero... Quitan a Suárez y meten a Joao. No sé vosotros, pero estamos mereciendo de lejos ganar este partido. ¡Bien, Martínez! Mira, Anthony. ¡Uy, qué! ¡Ay! No es fuera de juego, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira a DeYemi! ¡Venga, DeYemi! ¡No me falles tú ahora eso! ¡Por favor! Estabas a puerta... Bueno, a puerta vacía no, pero... A dos metros de portería. A quitar... Es que tampoco es tan mal, ¿sabes? Mira, aquí voy a quitar esa Guedes. ¿Cómo se va a ir? Se va a ir yendo ya. Metemos a ver. Y a Anthony y a DeYemi me han fallado clarísimas. Pero en los chavales hay que confiar. Bueno, pues, Guedes que se despide del Valencia. Entra a Beards para los últimos 15 minutos. Mira, Anthony. Qué buena. ¡Oh, qué buena! ¡No, tío! Me he precipitado. ¡Qué cerdo! Que me caiga mi hombre. ¡No! ¡Sí! ¡No, Robert! ¡Otra vez que... ¡No, no, 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 no! Se ha acabado el partido. Mira, mira. 15 tiros. ¡15 tiros! Y 2 a 2. ¡Qué inmerecido el empate, por favor! Perner está de dulce y todo lo que queráis. Pero ha quedado 15 tiros y no hemos ganado. Y el rival, 4. Necesitamos a una estrella, un matador. Nos reservamos 92 millones. Se hace oficial la venta al Villarreal de Guedes. Y ahora mismo nos vamos al banco. Cuando hemos empezado el capítulo teníamos 700.000 euros. Y ahora, después de hacer magia, tenemos 137.000 euros. GPG en la economía es un mago Sobre todo, fichar a un delantero Killer, goleador, nato Y un central, Alderete está cumpliendo Pero se nos ha ido Paulista Era un líder, era un guerrero Era un jugador de 82 de media, veterano Necesitamos un central de esas características Pero con más media Os ofrezco dos opciones jugosas Antonio Rudiger, 84 de media 28 años y David Tálava 29 años, 84 de media Las dos opciones me encantan Rudiger tiene un valor de 36 millones Y Alaba de 35 millones Yo creo que con el Madrid va a ser más difícil Porque Alaba es un fichaje reciente Pero estas dos opciones son buenísimas Mejoraríamos a Paulista Por más o menos el mismo precio Recordamos que lo vendimos a 32 millones Voy a empezar con Alaba que creo que va a ser el más difícil No, no voy a apagar la cláusula Es 72, mira Paulista Lo vendimos por 32, Alaba por 32 Va a ser imposible ¿Qué te parece Ancelotti? 36 millones Medio millón más de su valor Eh, me va a mandar a tomar por culo Pero bueno, yo lo intento 61 millones Voy a hacer mi última oferta De 40 millones Más de 40 millones no me quiero gastar en un central Ojo, ha bajado bastante a 49,800 38 y medio, sí, cuela cuela Mi última oferta Es que hasta me estoy arrepintiendo de 40 millones Quiero reservarme bastante dinero Amigos Nos ha dicho 42 Si está bajando el tangan, Chelotti De una manera O sea, ha venido Pidiendo 60 y pico Y ha bajado Oye, es un muy buen fichaje A ver, hay que tener en cuenta Ya que está de rebajas 39 millones Oye Lo siento, pero creemos que no Es que deberías aceptar, Robert, por 42 Eh, que no He dicho que no iba a gastar más de 40 Y el jeque es un cabezón 40 millones Ni más ni menos 40 millones Solo 8 millones más que Paulista Y mejora, con todos mis respetos Alaba Paulista Me parece justo Ha empezado la negociación con 60 y largos Y la hemos cerrado por 20 millones Menos Un día más El jeque repartiendo clases Qué locura, qué alboroto Alaba Pal Valencia El teléfono que quiere ser clave No, es broma Es Alaba el que quiere ser clave Aceptamos A ver, tiene 21 años Voy a intentar por 4 A ver qué le parece a su agente y a él Sí, eso es lo que estábamos buscando Sigamos adelante Sí, un poco rancio, eh No le he visto yo muy convencido Vale, no quiere cláusula Sí, un sueldo Un sueldo alto Pero se lo baja, eh En el Madrid estaba cobrando casi 200.000 Y aquí se lo baja casi a la mitad Pues oye, amigo Me sorprende Alaba Qué guapo eres, hijo Si acepto ese sueldo David Alaba Aquí te aseguro la titularidad Porque yo sé que en el Madrid No estabas contento del todo No estabas jugando siempre Y aquí confío en ti Tú eres un hombre de Champions Tú eres un hombre que nos va a dar La clasificación a la Champions League Yo sí, tenemos dos centrales zurdos A ver, no pasa nada Gracias a mis negocios Nos quedan 95 millones Para fichar a ese delantero matado Es que Timo Werner pone delantero centro Y extremo izquierdo Vamos a ir adelantándonos Vamos a ponerle a Timo Werner El cambio de posición a extremo izquierdo 12 semanitas Me esperaba menos Pero tampoco son muchas Madre mía, vaya banda, eh Con Timo Werner Va a volar Voy a acercarme al partido de Copa Antes de ir con el fichaje Vale, estamos en el partido de Copa Contra el Español Y aquí va a debutar nuestro nuevo fichaje ¿Cuál es, Robert? Cállate ya la boca Y dinos cuál es Si hablamos de goles Hablamos de Cristiano Ronaldo Vamos a ir a por Cristiano Ronaldo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo tenemos Con 36 años Está en el Manchester United Su vuelta no ha sido gloriosa Por lo que parece ser Y me han llegado rumores De que quiere volver a la liga Así que vamos a ir a por él Y nos vamos a asegurar Goles que nos hacen falta Valor de mercado 45 millones No ha durado ni 4 meses En Inglaterra Espectacular Normal Con el entrenador Este paquete que tienen Pero una cosa te digo Que si lo sacamos por menos de 50 Nos da para otro fichaje Es que Cristiano se quiere ir de tu equipo Así que te ofrezco 50 millones Y me lo tienes que dar Y me lo tienes que dar Cristiano Bueno, no, no, no No lo celebro, Robert Hay que ver Tenía un moco Es real Y no tenía papel Yo sé que este fichaje va a ser polémico Pero como siempre Hace tiempo Yo no fichamos a Cristiano Ronaldo En un modo carrera Pero como siempre pasa Con este fichaje Problemático Porque la gente dice Robert, si ya está viejo ¿Cómo te gastas 50 millones Por un jugador que tiene 39.000 años? Pero luego llega el final de temporada Ves las estadísticas Y ves que el bicho Ha marcado muchos goles Y goles importantes Y luego todos esos haters Escondiditos Cristiano Ronaldo Ronaldo que quiere ser clave Quiere dos años Vamos a rascar a tres Espérate tú, Robert Que por rascar se va a ir el bicho Con este no puedes tontear Acepta Ahí me la he sacado Ahí me la he sacado Alargando a tres el contrato Ignoramos cláusulas Hablamos de sueldo Hablamos de sueldo 270 ha cobrado en el United Pues te voy a dar 10.000 más Para que estés contento 280.000 eurazos Ronaldo por favor Si no me aceptas Es una oferta Tenemos al bicho La hemos sacado Hemos sacado la pistola Vámonos El negocio está cerrado Con el bicho Por ahora No va a ser titular Va a ser suplente Pero a lo mejor Tiene minutos Contra el español Porque es que no quiero quitarla de Jemi Está de dulce Sería feo quitarlo Y a Anthony también Porque le estaría echando las culpas A Anthony De aquella que me falló Entonces vamos a ir con calma Con Cristiano Ronaldo Vamos al partido Contra el español Copa de rey En Cornella 1-2 No ha salido Uy Que Martínez El central ha marcado En el 88 A Martín ha marcado Timo Werner Minuto 5 Que está de dulce Minuto 88 Hemos marcado El gol de la victoria Que nos da el pase Ha sido peligroso ese partido Que número más feo El 19 Ronaldo No 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 Viene el Celta ahora Y antes de este partido Le vamos a poner El 7 A Cristiano Ronaldo Que luzca el 7 El bicho Ahora se ha actualizado Con el 7 Vamos a despedirnos Con este partido Porque no quiero Avanzar más Ya que en el Candelario Podemos observar Que queda solo Un día para que se cierre El mercado Y todavía tenemos En el banco Casi 40 millones Entonces quiero leer Comentarios Para yo poder ver Que queréis Que fichemos Con esos millones Vamos al partido Del Celta Con el bicho Cristiano De titular Adelia mi titular También y Timo Werner Ya estrenando En su banda izquierda Simulamos Y 1-3 Ojo a Werner Que ha marcado Un hack trick Werner No Ha marcado Renato El primer gol Ojo que Ronaldo No ha empezado Con buen pie A María En minuto 2 Y ha sido cambiado Por Yenemi Peno En el 75 Timo Werner Doblete Para darnos la victoria Le da igual Delantero centro Extremo No para Werner Y el que no Para ser Valencia Que después de ganar En octavos Nos vamos a ir A cuartos No sé Quien va a ser Mi rival Lo veremos En el próximo capítulo Como también veremos El cierre de mercado Con ese dinerito Que nos ha quedado Ponedme en los comentarios Quien creéis Que tendría que entrar En esta plantilla Que creéis Que necesitamos Y dejen sus likes Y sus suscripciones Y nos vemos pronto Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos En el próximo Os espero amigos Chao chao ¡Suscríbete al canal!